La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Vamos a comienzar una misión especial, con esta radio abierta, con escuchadoras, con vencedores, con el interés nacional de la mujer. Las mujeres del pueblo consumimos la recubilación de su segundo eterno. Caímos al suelo y luego se oyó un ayayay profundo, uno que recorrió el universo. Las mujeres de mi pueblo gritamos por el hijo amado, el amante y el compañero, el líder y el hermano, el padre, el comandante. Las mujeres de mi pueblo nos sentamos a las aceras, como ahora estamos a nuestros hijos de hijas y lloramos, lloramos, lloramos. Las mujeres de mi pueblo corrimos por las calles desconsoladas. Fuimos a encontrarnos en la plaza y sentimos un solo dolor con nuestras lágrimas. Las mujeres de mi pueblo, con las barrigas hinchadas, llenas de los guerreros y guerreras de mañana, estuvimos por un momento miedo y lloramos por un mustang. Pensamos en los que todavía no habían llegado y juramos que ellos y ellas también no habían con locura, al que ahora las seguros descansan en sus pechones, viendo el darnos atardecer en la sabana infinita. Luego, las mujeres de mi pueblo, sin secarnos el llanto, nos pusimos en las franelas rojas y pintamos la boca. Y gritamos desde muy adentro, aquí estamos, aquí seguiremos, ahora y siempre. Y todas juntas juramos que esta patria, nuestra patria, se diría libre, soberana y consciente. Alejandra la Prensa. No puede existir un socialismo si no es con nuestra participación, con nuestra igualdad, con nuestra herida, con la libertad que las mujeres podemos tener para participar, para protagonizar y que hemos ido construyendo en este proceso revolucionario con mucha fuerza y que tenemos que seguir construyendo, ese es nuestro compromiso. ¡Mujeres unidas, luchemos por la vida! Hoy cuando se conmemora un año más de celebración para la Internacional de la Mujer, puedo decir que antes de la revolución, las mujeres éramos un objeto más en la casa, para lavar, para cocinar, para planchar y hacer lo que hacer, esperando que el balón trajera el diario de cada día. Hoy en día, la mujer puede decir orgullosamente, fuimos dignificados por nuestro comandante Chávez. Hoy en día, la mujer ocupa los mejores cargos en el gobierno nacional. Y no solo eso, en cada uno de los espacios está la mujer. Está la mujer en los gobiernos regionales, municipales y en el poder popular también. Si revisamos los consejos comunales, ¿quiénes son mayoría? Las mujeres. Ahí estamos y estaremos siempre, comandante Chávez, porque tú nos has dejado un legado que vamos a cumplir mientras yo nos dé vida y nos dé salud. ¡Que viva Chávez! Vamos a ser la patria socialista, vamos a ser la combativa y feminista. Vamos a ser la patria socialista, vamos a ser la combativa y feminista. ¡Que viva Chávez! Hoy es muy bien internacional, ya las mujeres, muchas mujeres nombramos este día, verdad, ser internacional. ¿A quién le debemos esta posición tan grande que nos puso el comandante Hugo Chávez que significó a las mujeres? No solamente a la queimónica, nos hizo recordar y nos enseñó que José Pacamejo, Luis Sancas y Alimérez, mujeres que lucharon y atuvieron en la guerra, apoyando cuando estaban con la revolución defendiendo. Pero después nos olvidamos, la guardia pues sirvió a ella para hacer el servicio de la casa con los niños y el marido. Ahora no, Chávez llegó y ya la guardia puso en aire. Fuimos humillados, pisoteados y todavía no han querido pisoteando. Fíjense ustedes, nos unió con Latinoamérica. Yo a veces me puse a pensar un día cómo que yo antes no me preocupaba si aquí existía un país llamado Bolívar, un país llamado Ecuador, un país llamado Nicaragua. Y yo me puse a pensar, eso se lo ha llamado el comandante Chávez, ¿sabes? porque nos hizo querer. A ver, a ver, a ver cómo se escucha el grito libertario de mujeres en la lucha. A ver, a ver, a ver cómo se escucha el grito libertario de mujeres en la lucha. Nuestro comandante siempre dijo que una revolución va más lenta si no participamos las mujeres, que las revoluciones no avanzan si las mujeres nos quedamos pegadas en el fogón. Y él promovió desde donde estuvo la oportunidad nuestra participación. Él promovió la transformación de los espacios públicos para que las mujeres tuviéramos la oportunidad de incorporarnos, pero no de incorporarnos a un sistema que nos oprimía. Incorporarnos para la transformación de un sistema. Lo que queremos es transformar el sistema y las mujeres estamos conscientes que esa es nuestra meta y nuestra voluntad. Pero para que eso pase también tenemos que transformar nuestro espacio doméstico. Mi llamado a todas y a todos es que transformemos los espacios domésticos que nos limitan la participación a las mujeres. Que transformemos esos espacios para que no nos inmovilicemos. Tener consciente el pensamiento de Chávez que las luchas en las que no participa la mujer van más lentas. Gracias, camaradas. ¡Chávez sigue! 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 ¡Chávez sigue